Tengo una amiga que ya está llegando a los 40 años y se queja de que sus hermanas le reclaman todo el tiempo de que no se viste como una señora de su edad, porque ella usa sneakers, ella usa jeans y usa t-shirts y las hermanas ponen el grito en el cielo porque le dicen ¿Cómo es posible que una señora con tres hijos pueda vestirse de esa manera? Así no se visten las señoras de esa edad. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se visten las señoras de 40 años? ¿O es que acaso en la ropa viene alguna etiqueta que dice solo úsese de edades de 10 a 20 años, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35 y así? La ropa no es como los juguetes de los niños que vienen con advertencias solamente de 10 hacia arriba o solo para niños de 3 años o algo así. Eso es para los juguetes, pero la ropa, la ropa no tiene edad. ¿Por qué la gente piensa que mientras más grande seas, más te debes de ver como un viejito? ¿Más te debes de vestir con tus chalequitos todos anticuados, con tu gorrita, con tu bufandita, con tus zapatitos así de viejito o tipo de doctor? Yo soy Oz. Y en el episodio de hoy vamos a ver cómo vestirte de acuerdo a tu edad, pero con estilo. No importa si estás chavito o no importa si ya estás grande o si ya eres cincuentón o sesentón, eso no tiene nada que ver con el estilo. Como vemos en la calle a la gente que se viste horrible, que no tiene ningún estilo, que no tiene ninguna decencia, que es un insulto para nuestros ojos. Así que no te despegues de tu computadora, tu tableta, tu celular, porque hoy traemos un buen de cosas para ti. Traemos muchísimo estilo y traemos mucho fuego. Así que no te vayas, ya regresamos. No porque tengas más de 30 años significa que te vas a vestir aburrido. O si eres un teenager, un chavito de unos 18 o 19 años, te vas a vestir con pantalones de mamarracho a media nalga y que te quedan bien largos. No, no hay que confundirnos tampoco. El mundo está totalmente loco. Hay chavos de 25 años que se visten como señores de 50 y señores de 50 que se quieren vestir como chavos de 25. Y estos no son chavos rucos, son rucochavos, porque a pesar de que están chavos, se quieren vestir como rucos, como ancianos. Y no digamos si tienes más de 40 o 45 años. La moda se acabó para ti. ¿Qué digo la moda? La vida se acabó para ti, ya te sientes fracasado. Ya dices tú, lo que yo no pude hacer cuando era joven, ahora lo harán mis hijos. ¿Por qué tienes que reflejarte en tus hijos cuando tú todavía tienes un largo camino que recorrer? No lo entiendo. Solo asómate por la ventana o ve a la calle y mira cómo se viste la gente mayor. Cero estilo, cero glamour. Y no solamente estoy hablando de esa gente, también estoy hablando de los chavos, de los jóvenes, que eso sí, son muy buenos para estar dos días formados afuera de una tienda de sneakers acampando para conseguir el par más hypeado que va a salir o que está de moda y después de que lo tienen, ¿qué pasa? No saben ni cómo ponérselo. El estilo no consiste en lo que te pongas, sino en cómo lo luces. Puedes traer unos sneakers padrísimos, pero súper mal combinados. De veras, me ha tocado ver mucha gente así. O al revés, me ha tocado ver gente con unos sneakers muy modestos, pero se visten impecables. Eso creo que tiene más valor. El estilo se trata de dotar de un carácter personal a cada prenda que tienes guardada en tu armario. Me ha tocado ver expertos de la moda que dicen que si tienes más de 40 años, tienes que vestirte muy clásico. Tienes que vestirte con colores sobrios, con prendas muy sobrias, olvídate de los estampados, olvídate de todo. No, tú tienes que ser muy sobrio porque ya tienes 40 años, porque tienes 50 años, porque ya eres todo un señor. ¿Qué fregados es eso? Vístete como tú quieras, que nadie te imponga, que nadie te diga qué usar, que nadie te diga qué ponerte. Tú vístete como te dé la gana. Si tú eres feliz así como te vistes, adelante, está perfecto. Si tienes más de 40 años y te gusta vestirte con Converse, si te gusta vestirte con pantalones y slim fit, dale, está padrísimo. Si ese es tu estilo, eso está perfecto. Lo que yo estoy diciendo es que simplemente en tu estilo, aprende a vestirte bien. Ponte lo que tú quieras, pero recuerda, hazlo con estilo. Si la ropa te va a hacer sentir seguro, si la ropa te va a hacer sentir bien, adelante, dale. No tenemos que recurrir a ningún gurú de la moda. Todos sabemos lo que nos va bien y lo que nos va mal. Todos sabemos si esa camisa que está muy apretada, que está hecha solamente para gente bien mamey, a nosotros no nos va a quedar, pues porque no tenemos ese cuerpo. Este tema de la moda es un tanto controversial, porque para muchos puede resultar superficial. Porque, ¿qué más da lo que te pongas? Mientras tú te sientas bien, pues dale. Y quizá tengan razón, pero está científicamente comprobado que tu apariencia influye mucho en tu estado de ánimo, que tu apariencia influye mucho en tu éxito. Si te sientes deprimido, si te sientes derrotado, si te sientes acabado, si estás enojado, eso lo vas a reflejar en tu manera de vestir. Por eso es tan importante este tema. Nos vemos en el siguiente episodio y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Tampoco olvides seguirme en todas mis redes sociales.